Llévatelo, 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 no me seas oscuro Veo formas de objetos en las nubes Te veo en las escaleras mientras subes Veo como crece el feste de junio a octubre Las doce son las once y media y tu silla te cuenta Y yo soy un sol en el de las unes De comer y a la cara los días suces Compartimos nadie siéndole Sería contemplada de a su fe Llévatelo, llévatelo, llévatelo Llévatelo, llévatelo, no me seas oscuro Llévatelo, llévatelo, llévatelo Llévatelo, 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 no me seas oscuro Yo soy mi horizonte como un rayo Sorprendes con tus planes, los aparto Llevas tiempo ya sin asustarte Aunque dijiste que yo iba a llamarte Todos te dicen lo mismo Y soy tu estrella Tengo una galaxia llena de planetas Llévatelo, 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 no me seas oscuro Llévatelo, 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 no me seas oscuro Llévatelo, 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 llévatelo Llévatelo, 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 llévatelo Llévatelo, 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 llévatelo Llévatelo, 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 no me seas oscuro Llévatelo, 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 llévatelo Llévatelo, 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 no me seas oscuro ¡Gracias! 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 De nada, hay una broma y la de hoy se nos ha ido de la armada, yo creo. David. ¿Y si esta gente no es del Barça, tío? Un aplauso para David, por favor. Un aplauso para David, por favor. Un aplauso para David, por favor. Y si esta gente no es del Barça, tío? Un aplauso para David, por favor.